Continuamos con el secreto de Henry, porque la dejamos en una parte bastante emocionante, entonces es el momento. Bueno, ahora sí continúo. Oye, ¿pero qué estoy viendo? Hay una mujer desnuda en mi baño. Se acerca la bañera, con una sonrisita dibujada en los labios. Sí, pensaba, pasaba por aquí. He visto luz, una bañera llena de agua caliente, así que me he dicho, vaya, ¿por qué no? Henry se quita la parte de arriba y a continuación se deshace de la joyería y las lentillas negras. Por fin vuelvo a encontrarme con sus preciosos ojos azules. Se acache hasta situarse a mi altura y yo me apoyo en el borde de la bañera. ¿Te gusta la habitación? Es preciosa, Henry. ¿Te quedas mañana conmigo? Sé mucho mejor sin lentillas, aunque bueno, con lentillas no me disgustan. He hecho que trajeran tus cosas por si... pero no estás obligada, por si acaso, pero no estás obligada. Perdón si escuchas mi voz algo extraña. Me siento algo mal. Me encantaría disfrutar de un momento a solas contigo. Bien. Se levanta, termina de quitarse el resto de la ropa y vuelve para acompañarme en la bañera. De manera instintiva, se coloca entre mis piernas y apoya su cabeza sobre mi pecho con los ojos cerrados. Creo que nunca he disfrutado tanto de un post-concierto. Acaricio su noca rasurada. Es una pérdida de tiempo intentar tocarle el pelo con fijador. Es tan duro como el hormigón. Nos estrechamos el uno al otro, acurrucados en nuestros brazos, en silencio. Mientras disfrutamos de este momento de amor y ternura, se endereza y me besa. Cuanto más apasionado se vuelve su beso, más acelera su respiración. Al igual que siempre, me encanta ese momento en el que pierdo el control. En el que pierdo el control. Bueno. Me besa todo el rostro, después las manos. Entonces reculo echándose hacia atrás. Reculo... Ok. Reculo echándose hacia atrás para que me ponga encima. La llevada. Coloco mi cuerpo sobre el suyo, de manera que pueda abrazarme más fuerte contra sí mismo. Henry sostiene mi cara entre sus manos mientras me besa una y otra vez. Qué lindos momentos. Me despierto y recuerdo que estoy en una... Suntuosa suite de un hotel de lujo. Henry duerme a mi lado, imperturbable. Así que me coloco correctamente para verlo dormir mejor. Es tan relajado, guapo y sublime. Las ganas de tocarlo me recorren, pero no quiero despertarlo. Finalmente, mis ganas de él pasan más que mi propósito de no querer despertarlo. Y acabo pegándome a él. Noto cómo se mueve, pero no dice nada. Henry estira un brazo para que me pueda currucar contra su torso. Me coge la mano, la besa, la estrecha contra su pecho y se vuelve a quedar dormido. Intento no moverme y yo también me vuelvo a quedar dormida. Oigo cómo llueve afuera y ese sonido es lo que me despierta. Buenos días. Me acurruco contra él mientras me abraza y me besa la frente. ¿Has dormido bien? Como un bebé. Se despereza como un gato. Ok, ya. ¿Quieres comer algo? Sí. Marcus estará al caer con el desayuno. Henry se levanta y se viste. Ah, yo quería ver esto. Efectivamente, transcurridos unos minutos, toca a la puerta. Buenos días, señor. Aquí está la comida que he cogido para usted. No puedo ver la puerta de entrada desde donde estoy, pero puedo ir perfectamente a Marcus. Henry vuelve con una enorme bandeja que dispone sobre... Sí, dispone sobre la cama delante de mí. Se inclina para besarme. Aquí tienes. Sí, la única que se pregunta, ¿cómo es que Henry se desmaquilló? Digo, estaban en un jacuzzi, pero... Entonces, ¿qué pasa ahí? Hemos pasado todo el día de lluvia en esta habitación, la mayor parte de él en la cama. ¿Haciendo qué? Como de costumbre, Henry toca la guitarra y canta. Me encantan estos momentos, a menudo. Me anima a que me una él para compartir su música conmigo. Me hace escuchar lo que le inspira. Toca nuevos fragmentos que se le vienen a la cabeza. Me siento en el paralizo. He pasado todo el tiempo escuchándolo tocar mientras veía cómo caía la lluvia en el exterior. Es un plan bastante sencillo. Y sin embargo, si la felicidad pudiera materializarse en una imagen, sería esta. ¿Quieres quedarte aquí también esta tarde y esta noche? Mañana te acompañaré al instituto. ¿Crees que seguro que abandonemos el hotel juntos? Abandonaremos el hotel discretamente. Empezaremos... Ok. No, 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 no. Bueno. Esperaremos a que salga un grupo de personas y nos mezclaremos con ellas. Funcionará. ¿Entonces te quedas? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que me quedo. Voy a llamar al servicio de habitación para que nos demos un festín. ¿Oh, sí? ¡Qué lindos! Resulta tan extraño volver a la realidad así como así, después del día que pasé ayer el concierto de Henry. Pasaré a buscarte esta tarde. ¡Hala! ¿Vuelve el pino antiguo? ¿Sí? Me encanta cuando luces así. No. No, no me ataques la energía. Bueno, si me venden números diferentes porque no sé. Hoy estoy muy feliz. Esperemos no romper el encanto. Bueno, ya se lo verán mañana. Los quiero. Tendrán que disculpar con los ruidos de fondo. Por alguna razón a alguien se le ocurrió poner algo cerca de mi ventana, entonces escucha raro. En fin, me encanta cuando luces así. Henry ha preferido peinarse como antes y lucir sus gafas para salir del hotel sin ser visto. Sin embargo, no sé cuántas veces me han dicho que este peinado está pasado de moda. Mi padre lo odia. Puede que no sea el más moderno, pero eres guapo. Te hagas lo que te hagas, Henry. Qué linda. Permíteme que tenga mis dudas al respecto. No me importa. Me remito a lo que veo. Me remito. Sí, remito a lo que veo. Vale, vale. No parece nada convencido y lo... Achaca que sin duda el amor vuelve ciego. Mientras que yo pienso lo contrario. El amor nunca me ha hecho estar tan lúcida. Hasta esta noche. Me besa y me marcha. Bueno. Hola, chicas. Ay, bueno. Nuevo outfit. Hola, Ayla. ¿Estás mejor? ¿De qué hablas? Mírala. Está perfectamente. Solo quería hacer novillos el sábado. Es cierto que pasé el fin de semana en esta habitación del hotel con Henry. Que fui al instituto el sábado por la mañana. No fui al instituto el sábado por la mañana. Bueno, es que aquí no voy al instituto. Normalmente son dos fines de semana, son libros, ¿no? Supongo yo. Pero pues no sé cómo será el de ellas. Me declaro culpable. ¿Has estado con Henry? Me sonrojo al recordar el día de ayer juntos. Puede que... Hola, Ayla. Ay, Valentín. Buenos días, Valentín. No, no, yo no soy Valentín. No, Valentín. ¿Valentín? Sí, sí, sí. Es que estoy echando cuentas nuevas de que me equivoquen. Ignoro por completo a mis dos amigas y se centra principalmente en mí. Malicia y Amelie, que se lo están pasando muy bien. Se miran mientras que Valentín me mira fijamente y trata de ganar protagonismo. ¿Cómo estás después de la última vez? No hemos tenido tiempo de charlar tú y yo. No estoy muy bien, Valentín. Ya sabes, la última vez, como bien dices, fue hace semanas ya. Sí, pero sabes perfectamente a lo que me refiero. Estaba empezando a perder... Estaba empezando a perder los estribos. Ya. Ey. Hola. Dice quién era, Nathan. Ay, yo me acuerdo ya. Ey, ¿qué tal por aquí? ¿Quién es este tipo? Nathan. ¿Y tú quién eres? Un colega. Y bajas los humos delante de ellas. Mmm, Nathan y Malicia. Pueden ser una buena pareja. Así como también Malicia y Alets. Yo, pues está. Dejo el chit abierto. Cualquiera de los dos que les guste más, pues ahí estáis bien. Perfectamente, supongo que la mayoría preferimos a Alets. Pero con Nathan no se ven mal. Perdón. Hago lo que me da la gana. Valentín, para, por favor. Como de costumbre, el hermano pequeño de Clemen se enfurece por nada. Que pare. Laira, mira a todos esos imbécilos populando a tu alrededor. Ay. Hace un gesto con la cabeza en dirección a Nathan. ¿Está hablando de mí el crío? No. No, no solo de ti. Habla del rubio que la está haciendo sufrir. ¿Te mereces a alguien mejor, Laila? No, no entras en alguien mejor, chiquillo. ¡Hala! ¿Cómo quién? Valentín se... Alá, 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 alá. Y yo, uh, pelea. Valentín se sobresalta. Henry acaba de llegar y no sorprende a todos. ¿Qué es aquí? Para empezar, solo duda. No se deja impresionar y responde sin pensar. Sin pensar, sin pensar, sin pensar, no pensar como yo. Ay, sí, tú. Yo la amo desde hace años, no como tú. Alza la mirada al cielo, es lo que hay que oír. ¿Habla en serio? Eso me temo. Es una lucha despiadada. Malicia, ay, no. Henry se vuelve a semi-ignorar a Valentín, que sigue gesticulando al aire. Toma, te dejaste el teléfono en mi coche. Oh, gracias. Qué oportuno, Henry. Se inclina y me da... Me besa furtivamente. Noto como Valentín pierde los nervios a espaldas de Henry. Hasta esta tarde, Laila. Sin decir nada más, abandona el instituto en una carrera. Lo último que le hace falta es llegar tarde a sus clases. Entre ustedes hay amor verdadero. Sonrío. Mi mirada se pierde en dirección a la gran puerta de la entrada, por donde acaba de salir Henry. Ese peinado es interesante. Es cierto que él hace las pocas veces que Malicia lo ha visto en Lucía su nuevo look. Querrás decir que es estúpido. Yo considero que le sienta muy bien. ¿Sí? Ah, qué bueno eso de ser chica. Solo ustedes le... Le tragan el cuento de que... Ok. De que el rollete de adolescentes del instituto será para toda la vida. Y dicen que son niños, ¿sabes? Este chico no va desencaminado. No va desencaminado. Ya. Pongo mala cara. Vaya. Son un poco imbéciles, ¿no? Ah, no, no un poco. Mucho, bastante. Neita ni Valentín. Parecen haber recibido una bofetada. No, un poco Malicia. Son mucho. Van a cantarla. Malicia va a sacar la artillería pesada. No se ataca a sus amigos sin que paguen el precio. Ella tiene novio. Está enamorada. Así que fuera de mi vista. Club de fans de Laila. Sí. Clil. Pero yo estoy aquí para... Ay, qué duro interesante. Bueno. Ahora sí me despido. Porque ya no hay energía. Desafortunadamente no hay energía. Y pues bueno. La última imagen que obtuvimos de este capítulo es esta. Esta. Yo creía que iba a haber alguna imagen en el hotel. Pero pues al parecer o no. En fin. Pero esta imagen es linda. La verdad es que como ya dije. Yo soy muy fijada en minuciosos en los dibujos. Pero me gustan. Esta sobre todo. Yo creo que es mi favorita hasta el momento. Es muy bonita. Es muy bonita. Me encanta como está dibujada. Esto también se ve bien. Aunque wow. Henry. Se nos va a romper el cuello. No se preocupe. Igualmente. Pues bueno. Grabe esto lo más temprano que pude. Ahorita son las 3. Es 20 de la tarde. Que ya. Hora de México. Serán como las 5. Ay bueno. Pero bueno. Ahora sí. Me despido de ustedes. Los quiero a todos. Pueden dejarme en los comentarios. ¿Qué les parece este capítulo? Si les gustó. No les gustó. Pues pueden decírmelo. Los quiero a todos. Bye. ¿Qué les parece este capítulo?